Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, vota por tu favorito en telemundopr.com ¿Quién ganó hoy? ¿Quién gana hoy, señoras y señores? Entra ahora mismo a telemundopr.com Las tres cantaron súper, las tres cantaron súper, pero una de ellas va a pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares Están entrando muchos votos, mira, ese QR code que está ahí, pégale su teléfono en modo foto y lo va a llevar directamente al link para votar Su teléfono celular, pégalo ahí a ese QR code, a ese cuadrito y entra rapidito, si no entra a telemundopr.com Oye, Finito, Finito va a estar con nosotros, van a la hora Finito este sábado, mira, fiestas patronales y carnaval fajardeño Desde este viernes 23, sábado 24, domingo 25 y Puerto Rico Gana va a estar este sábado a las 6 de la tarde Vamos a estar con el show de Puerto Rico Gana en las fiestas patronales, carnaval fajardeño en la plaza pública de Fajardo Vamos a estar toditos, juegos, premios y te esperamos para compartir, participar y sacarte fotos con nosotros Y pasarla súper bien en familia este sábado, gracias a la administración municipal, J.D. Y su alcalde José Aníbal, Joey Meléndez, las mejores fiestas de Puerto Rico, no te las pierdas en Fajardo Muy bien, así que nos vemos este sábado, estamos puestos para la calle, vamos a pasarla bien A mí me encanta disfrutar con toda mi gente en Puerto Rico, qué bien la pasamos Y ya yo estoy listo, mira quién está ahí, el más pegado, cómo lo hizo, cómo lo hizo Mago, cómo estás Ale, todo bien Y esta barra Bueno, pues voy a hacer algo hoy en la barra ¿Tú la pediste la barra? Los muchachos me dijeron, mira, no está la mesa, te voy a traer la barra No, a mí me dijeron que tú pediste esta barra Sí, pedí la barra Cuando tú llegaste aquí decían, no, yo lo hago en el piso, tranquilo Y después una mesita, una sillita y ya estás pidiendo muchas cosas Ya estoy pidiendo Sí, no cambies Mago, no cambies Mira Ale Mira, si quieres puedes tomar asiento, imagina que estás en una barra Y te voy a contar una historia Dale Mira, tú sabes, yo soy mago, ¿no? Entonces salgo con mi grupo de amigos Y ellos piensan que si salen con un mago, pues pueden salir pelados Pueden salir, ¿sabes? Porque el mago lo va a hacer todo Sí, sí Ajá Que tú siempre andas con un conejo Ajá, y el mago nos resuelve Una paloma Sácate una paloma ahí Una paloma aquí y fuácata Está en el cine, sácate una paloma ahí, dale Mira, los poscones, aparecen, si sacaban, llénalos Así son Exacto Así son Pues entonces me pasó algo similar Te cuento Ajá Vamos a un sitio a comer, a ver un juego de NBA Ok Entonces quieren tomar Y dicen, mira, mago, como tú eres mago Pide un vaso pequeño, como un shot Ok Porque te sale más económico Y entonces pues yo, pues, vamos a hacerlo Un shot, ¿lo puedes examinar? El shot, sí, sí Un vasito de shot Un vasito de shot pequeño Sí, sí Entonces Entonces Me sirven un shot, porque es más económico Hasta arriba Shot No te lo des No te lo des Ok, entonces, me traen un shot porque es más económico que un vaso regular Pero el bartender viene, me lo trae, se va Ajá Y ahí yo vengo escondido Saco un vaso un poquito más grande Ajá Y cojo el vasito de shot que es más pequeño y me salió más económico Ok Y lo cojo Y con el vasito de shot ¿Qué? Lleno El vasito más grande Entonces ahí pues ya salgo ganando Porque entonces pagué por un shot y ya tengo un vaso más grande Pero, ¿qué pasa? No me quedo ahí Y digo, déjame hacer más porque andábamos dos Pero pregunta, ¿cuál se da Heidi? ¿Este o este? Heidi este Ese, ok Sí, sí, ella es buena gente Heidi empieza suave Dale Entonces, después cojo un vaso más grande Ajá Y con el vaso mediano Ajá Me lleno ¿Qué? El vasito grande Viene el mesero, viene el mesero Y antes de que el mesero se dé cuenta Yo cojo y me lo echo para atrás en el vasito de shot Y nadie se da cuenta Así que cuando quiera salir, me llama Sales con el mago ¡Wow! Gracias a todos ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! Miren Y ahora el bartender Hay que limpiar aquí ¿Cómo lo hizo? Hago donde te conseguimos Oye, facilito Si tienes Facebook o tienes Instagram Búscame Mago MC Mago MC Mi número de teléfono 939-284-7175 Muy bien, gracias Mago Brutal Me encantó Gracias Mira, y ya yo estoy listo Señoras y señores Nos vamos por ese carro Yadie Llegó el momento Gracias a nuestra buena gente de Campolor Celebrando 25 años Oye, gracias a Campolor Y su salsa italiana Hecha con manos puertorriqueñas Con sus cinco variedades Mira Tradicional Sabor a carne Pizza Zeta Y marinara Encuéntralas en tus supermercados favoritos Campolor Celebrando 25 años Gracias a todos nuestros empleados y clientes Por su apoyo Campolor Nada se compara con su sabor a campo Y la familia Y si tienes entre 16 y 26 años Puedes participar enviando la palabra carro Al 787-420-9020 Bueno, y ya tengo el primer participante Que está con nosotros Jeremy Buenas noches Bienvenido Buenas ¿Cómo estás, brother? Bien, bien Usted es el nuevo participante por el carro de Campolor Para saber un poquito de usted ¿De qué pueblo viene, Jeremy? Soy de Trujillo Alto De Trujillo Alto ¿Y cuántos años usted tiene? 24 24 años ¿Y a qué se dedica? ¿A estudiar? ¿Trabaja? ¿No está haciendo nada? Soy recién graduado Muy bien De técnico veterinario Perfecto, muy bien Técnico de veterinario Sí ¿Y ya está trabajando? No, todavía ¿O va a buscar trabajo? Voy a buscarlo ahora ¿Va a conseguir? Hay mucho trabajo ahora, Jeremy Espero Claro que sí Oye, Jeremy Yo tengo ese carro Si usted lo quiere Tiene que luchar por él ¿Está bien? Ok Tiene que estudiar Meter manos Y mire El top 4 De los participantes Que están adelante Yo le voy a hacer 50 preguntas a usted Y Si usted hace más preguntas correctas Que uno de esos cuatro Usted pasa ya A la final Por La Kia De Campolor ¿Preparado? Ahí Jeremy Buena suerte Primera pregunta Vamos al mambo Jeremy Respira Jeremy Tranquilo Primera pregunta ¿En qué película de Disney Cantan Libres hoy? A Moana B Frozen B Frozen B Frozen Y eso es Correcto Silencio total en el público Vamos a ver con nuestro amigo Jeremy Jeremy Próxima pregunta ¿Cuál es el planeta más pequeño Del sistema solar? A Mercurio B Marte A Mercurio A Mercurio Y eso es Correcto Mercurio Vamos bien ¿Con quién anda por ahí Jeremy hoy? Hoy con mi madre ¿Tu mamá? Ahí ¿Está por ahí? Esa fue la que dijo Voy a ti Ahí está Mamá Mamá está ahí Pompía contigo Jeremy Próxima pregunta Buena suerte ¿Qué animal era el maestro De las tortugas ninja? A Un topo B Una rata B Una rata Una rata Y eso es Correcto Una rata Silencio total en el estudio Próxima pregunta ¿Qué se mide con la escala Richard? A La magnitud de un terremoto B La magnitud de un huracán La A A La magnitud de un terremoto Y eso es Correcto Muy bien Perfecto Próxima ¿Con qué nombre es más conocido El cantante Enrique Martín Morales? A Ricky Martin B Danny Martin Ricky Martin ¿Quién? La A Ricky Martin A Ricky Martin Y eso es Correcto Ricky Martin Jeremy Empezaste bien Te veo El miércoles Si quieres el carro Hay que meter mano ¿Está bien? Está bien Bienvenido a Puerto Rico Ana Yo vengo rápido Y te digo ¿Quién ganó En el Open Talent Show? Esto está bien Bien interesante Entra ahora mismo TelemundoPR.com Y vota Vengo ahora Vengo rápido Improvisado Mi primer carro Es presentado Por Sofrito Campolor Sabor a campo Que nace de mi tierra En Puerto Rico Yo vengo ahora mismo